Jornada de poco movimiento en el IBEX 35 que ha acabado por debajo de los 10.500 puntos. Repsol ha sido el mejor valor de la sesión y ha acabado con una subida superior al 7%. Sin embargo, los expertos apuntan a que es telefónica el valor que hay que tener en cuenta. Se trata de uno de los valores más importantes del selectivo español y este viernes presenta sus resultados, por lo que todos los inversores estarán pendientes. Por su parte, en España también hemos conocido hoy los datos del paro de octubre que han sido peores de lo esperado, aunque en Estados Unidos el ISM de Nueva York ha superado las previsiones del consenso. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamania, apunta a que en el IBEX no encontraremos fortalezas hasta que cierre por encima de los 10.600 puntos.